Antes que todo les vamos a definir cuáles son las ramas que escudimos para esta exposición. En el Estado del Arte decidimos definir la globalización por la parte política, la parte social y la parte económica. Estos son los temas que se abarcarán dentro de la exposición. Para empezar, nosotros nos hemos dado cuenta a través de los estudios que realizamos, más que todo consultando a Manuel Castells, que la globalización en el mundo se ha visto enmarcada por diferentes actos o diferentes sucesos. Por los cuales la sociedad ha peleado, por así decirlo. Entonces, en el recorrido del tiempo, en otros tiempos se peleó por el fuego, por el vapor, por el petróleo y las armas. Estos elementos crearon globalización en el mundo. Y ahora lo hemos traído a este siglo gracias al Internet. Entonces nuestra exposición va llevada hacia la globalización, pero gracias al Internet. Cómo el Internet nos ha unido a todos y hace que todos estemos en una aldea global, por así decirlo, o seamos parte de la globalización. Entonces empezamos a hablar desde 1990, con la creación del World Wide Web, por un australiano. Entonces ahí, para nosotros, empezó, para nosotros y para Castells, obviamente, fueron los primeros pasos a una sociedad globalizada gracias al Internet. Como ya les había dicho, la exposición se ha dividido en política económica y social. Entonces, eso era hablar de la parte política del Internet como herramienta de globalización. El Internet como herramienta para la interacción entre gobernadores y ciudadanos hace parte de un plan de comunicación. Eso quiere decir que los políticos cada vez más hacen intervención en las redes para crear una relación con las personas que lo leen o con sus espectadores. Un caso de estos es Álvaro Uribe Vélez con sus marchas. Otro caso es la presidencia de Barack Obama. Aquí hay un ejemplo. Acá podemos ver el ejemplo de Barack Obama, como gracias a la red social logró votos y logró el conocimiento. Y también como los jóvenes, que son los que más se encontraban en las redes, fueron la mayoría de votos de él. Bueno, acá está el Internet como plataforma, donde se organizan sociedades, por así decirlo, los grupos en los cuales las personas saben qué hay, saben eventos y demás. Entonces, ahí todos estamos. Voy a leer esta cita. La política 2.0, si bien ha cambiado la forma de comunicación política, también ha generado el medio más influyente de denuncia social hacia las autoridades. Se han dado cuenta con estos casos del periodista. Soy yo, o la gente que sube en Twitter, trancón, en tal lado, o demás. Entonces, eso hace que todos estemos ahí y que todos tengamos el instante, por así decirlo, o que todos seamos parte de una información instantánea, gracias al Internet. Por ejemplo, también un ejemplo es lo que pasa acá. Se puede saber en cualquier parte del mundo, así como nosotros sabemos lo que pasa en otros lados. Por ejemplo, en Egipto, derrocavaron el gobierno del presidente Osnimo Barak. Los jóvenes, ya que no se encontraban, si no se sumaban en Egipto, bloquearon en Internet, los jóvenes decidieron enviarse mensajes de texto o a través de Facebook, convocaban las marchas que se realizaban en Egipto para derrocar al presidente. En Guatemala, con la salida de la presidenta Roxana Valdepi, y en Colombia, como ya les había dicho, con la marcha del 2 de abril, organizada por el presidente Álvaro Uribe y su partido. Bien, ahora les voy a hablar acerca sobre el tema político, pero en cuanto a la ley SOPA, porque esto tiene una carta por debajo, por así decirlo. Con todo origen, por así decirlo, tiene su doble moral. La ley SOPA significa SOPA, online, paro de la batería online. Esta ley la postuló un republicano texano en el Congreso de los Estados Unidos, el cual decía que es hora de poner en caque a todas estas páginas que no respetaban los derechos de autor. Obviamente diferentes páginas como Google, eBay, YouTube y demás, se fueron en contra de esto, hicieron que esta ley iba en contra de la privacidad y de lo que es la Internet, que es de todos. Entonces, frenaron esto y no se llevó a cabo la SOPA. Pero en otros países se han puesto algunas leyes. Una de las causas de la ley SOPA son las redes de navegación anónimas, se volverían ilegales, o sea que todo lo puede conocer el gobierno, saben qué está haciendo, qué está descargando. Las comunicaciones serían oficialmente espiadas, ya les dije también. Y enlazar los contenidos web, o sea que no todo sería gratuito y que tocaría pagar por los derechos de autor. En Colombia se intentó esto, Vargas Lleras, trató de imponer esta ley, la ley Lleras, que es un proyecto que veía en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010 al 2014. ¿Por qué será esta ley precisamente? Por un tratado libre de comercio firmado con Estados Unidos y con la Unión Europea. Esta era una de las condiciones, crear como una especie de ley que legislara o que reglamentara todo esto acerca de la piratería. Como acá pirateríamos todo. Pero al fin y al cabo esta ley no se aceptó y las imprecisiones de derechos de autor no se aceptaron, los derechos son conectos en Internet y en el 2011, en noviembre de 2011, finalmente fue derrocada la ley Lleras. La ley Lleras no se acercó. Acá vemos un ejemplo, un video acerca de la ley SOPA para que lo entiendan mejor. La ley Lleras no se acercó. La ley Lleras no se acercó. La ley Lleras no se acercó. Sin embargo, si comparamos SOPA con Lleras, esta primera es mucho más difícil. SOPA retira la ayuda legal a la que pueden acogerse los responsables de la página si retiran los contenidos con comida. Así la SOPA puede extenderse como una manchacadora. Destrojará todo el contenido, tanto legal como legal. Pero, ¿cómo no va a prestar? ¿Alguien se libre de comer SOPA? Pues para empezar, no tenemos que escribir nada para comer SOPA. Es suficiente con compartir algo para que no echen una cantadilla. De esta forma, solo podemos catalogar a la SOPA con un elemento importante, una forma feroz a la libertad de expresión y de importación. Muchas han sido las reacciones e encuentros de la gente. Entre ellas, nosotros vamos a destacar la oposición que ha mostrado Google, Yahoo, Facebook, OXILA, también la movilización de Wikipedia. Y vamos a terminar este especial de navidad de creativos con el Estado con la recomendación de nosotras, una extensión para Chrome que nos avisa de la navegación en web sobre una página que apoya la regulación. La genial idea nace tras la publicación oficial de los nombres de las 142 organizaciones o empresas que habían prestado su total apoyo a su página. Cuando el usuario visita el nombre del dominio, nos aparecerá una barra de alerta en la parte superior del navegador. Bueno, primero, antes que todo, entre los teóricos que hay de la política está Derrick Menzer, que en 1998 habla que entre más alto sea el estatus gubernamental de la persona, la opinión pública que va a generar es más alta. Entonces, por eso vemos que, por eso pusimos a Barack Obama, a Uribe, ese tipo de personalidades que lo que hacen es que cuando escriben en una red, en el Internet, la opinión que generan en sí es muy grande. Y bueno, como decía Brandon, Castells en 1996 es el principal precursor que dice que el... O sea, con la creación del triple W. ¿Tiene como elemento político acerca de la dead web? La dead web es como lo que no se sabe del Internet, por así decirlo. Como ustedes saben, el 4% es solo Internet. Es como decir cómo estar en un coral o en el mar, por así decirlo. Nosotros solo vemos lo que está arriba. Ahí es cuando hablamos de Google, de Internet Explorer, de las redes sociales. Pero más abajo se encuentra verdaderamente contenido muy explícito, por así decirlo, o contenido que nadie se esperaba. Por ejemplo, en la dead web se puede conseguir armas, se puede conseguir sexo, se puede conseguir intercambio, tráfico de personas y demás. Si no estoy mal para ingresar a la dead web, hay que tener un programa dentro del computador, incluso arriesgándose que este programa pueda dañar el computador. Nalgar en la dead web es muy peligroso, por así decirlo, porque se le puede meter un virus en el más tremendo y le pueden espiar y sacar las demás cosas. Entonces los gobiernos han creado Internet Explorer como para que ustedes solo vean lo que está por encima. Un ejemplo de este dead web es que en una guerra que se llama, o en la guerra que se llama Cabo de Irak, unos periodistas palestinos fueron a cubrir esta guerra. En el hotel en el que se encontraban, acá está, los mataron. Supuestamente habían sido las personas de Irak, pero se terminó conociendo a través de la dead web que fueron militares del ejército de Saúl, de George Bush. Además de eso, hablamos también acá de Wikileaks, como todos saben, el escándalo que reveló documentos que están sobre todo el mundo, por así decirlo. Entonces la dead web también hace parte de este cambio, por así decirlo, o de esta parte de la globalización política. Gracias. 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 Gracias.